En las áreas turísticas, para con el plazo de la municipal y lo que viene siendo el campo de girasoles, son muchachos que han tenido una capacitación enfocada a la proximidad social. Entre su función está dialogar con el turista, ver qué necesidades se tienen y dirigirlos o canalizarlos a las áreas que ellos requieran en su momento. Ahorita estamos fortaleciendo la institución policial. Hemos recibido ocho nuevos integrantes. Al día de antier ya se presentaron a laborar para fortalecer lo que viene siendo la proximidad social en materia turística para el fortalecimiento del pueblo humano. ¿Es difícil aquí hacer un policía específicamente para el turismo? Específicamente no tenemos las condiciones para formar una policía turística, como lo requiere la situación. Estamos enfocados más que nada a fortalecer lo que viene siendo la proximidad social en la institución, tener lo que viene siendo una policía cívica, apegados al modelo nacional de policía cívica, para el fortalecimiento de la misma institución. ¿Aquí qué características debe tener un policía con esta proximidad social o con esta situación del turista para generar confianza principalmente en la ciudadanía? Más que nada es el diálogo. El policía, si tú lo recuerdas, has tenido conocimiento de acercamiento a ellos. Antes el policía no tenía ese contacto de primera mano. Simple y sencillamente se tenía una policía de reacción donde tú hacías el llamado, el policía acudía y ejecutaba lo que viene siendo la prevención o la canalización de las situaciones. Hoy en la actualidad tenemos la modalidad de proximidad social, donde el policía acude al local comercial, acude a las personas que están transitando por las avenidas o banquetas de los principales centros recreativos y saluda, te pregunta cómo estás, cómo estás desarrollando tus actividades y es ahí donde se ha venido a fortalecer esto.